Como todo el mundo sabe, el amor no existe. Es un proceso químico que genera nuestro cerebro haciéndonos confundir la realidad. Volviéndonos idiotas. No existe. Es solo química. Solo pasa en las comedias románticas. Yo no creo en el amor. Solo química. Una comedia romántica para todos aquellos que no creemos en el amor. Estrenó en cines en 2015. ¿Quieres unirte a nosotros por Facebook?